Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy. Hoy estamos con Jorge Bachi Fernández, entrenador de fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol. Bachi, gracias por venir. Gracias a vos, como siempre un gusto. Vamos a hablar de COVID. La gente que pasa estos momentos límites generalmente no quiere hablar. Vos accediste a hablar y queremos un poco que nos cuente tu experiencia en esto. ¿Cuántos días de internación? 34 días internados. ¿Y en terapia cuánto? 15 días. 15 días, entubado. Entubado, sí. ¿Y cómo es el día después, digamos? Y es como volver a nacer realmente. Uno pierde todo, pierde parte de la memoria, tiene que empezar a recuperar. No se acuerda de muchas cosas. En realidad yo cuando me desperté no sabía por qué estaba ahí. O sea, no tenía idea. No sabía qué había pasado. Y bueno, después de a poco los médicos, mi familia me fue acomodando en situación, digamos, ¿no? Para saber qué lo... Y bueno, había sido el COVID. Yo primero pensaba que estaba internado, pero no tenía idea qué es lo que me había pasado. ¿Se recupera fácil la memoria o te quedan baches ahí que no te acordás? No, no, no. Se recupera... Bueno, no sé. En mi caso he recuperado bien la memoria. Este, por lo menos de todo lo que yo pude retener, ¿no? En el momento de estos críticos que tuve. Las consecuencias que más te quedan, digamos, en lo inmediato, esto hay que verlo en el tiempo, por supuesto. Sí. ¿Físicamente, por ejemplo, qué es? ¿La pérdida de actividad, de física? Sí, uno pierde todo lo que es la masa muscular. Perdí 18 kilos. Me costó mucho recuperar peso. Y el problema más grande que tuve yo es el pulmonar. Así que todavía me estoy recuperando los pulmones. O sea, todavía estamos haciendo una ejercitación para hacerlo funcionar de manera normal, ¿no? Sos una persona de actividad física, digamos. Hoy me imagino que esto está absolutamente limitado. ¿Cómo ha ido cambiando eso en el tiempo, digamos? ¿Cómo ha ido mejorando esto? Y, bueno... Al principio, me imagino, no podías caminar ni en una cuadra, digamos. No, no podía ir al baño. De la cama al baño no podía caminar. No tenía fuerza para nada. Bueno, pero gracias a la ayuda de la gente, de los kinesiólogos del San Roque, que la verdad se portaron maravillosamente bien. Los médicos, enfermeros, todo. Pero ellos, en la parte específica, me ayudaron muchísimo. Y, bueno, de a poco fuimos progresando y mejorando. Pero también, según lo que me decían los médicos, porque mi cuerpo respondió de buena manera. Hablé con otras personas que atravesaron situaciones. Hay algunos casos similares a vos, otras no tanto, digamos, mucho más leve. Pero todos me hablan de algo, de lo que es la convivencia en el San Roque. De lo que te quedó a vos, digamos, de lo que le queda a la gente, del personal, de los médicos, del esfuerzo de esto. Contame algo de eso. La verdad es que uno tiene que pasar por ahí para darse cuenta de la labor, de la impresionante labor que hacen, el servicio, la vocación que tienen. También dejan su vida ahí porque ellos están arriesgando a segundo su vida. Porque entran a donde están todos los contagiados, donde están los que tienen COVID. Y ellos ponen todo, ¿no? Algunos, me enteré de casos de personas, enfermeras, que se han tenido que vivir solos, porque no querían poner en riesgo a su familia. O sea, el sacrificio es muy grande. Y nosotros los que estamos afuera, hasta que no nos toca, no nos damos cuenta y no valoramos, no tenemos empatía con ellos. La verdad que creo que hay mucha falta de empatía con esta gente que se juega la vida por nosotros y que hacen de todo para que salgamos de esa situación. Sí, te recordás, hace un año había lugares en Buenos Aires donde querían echarlo a los médicos de los edificios, digamos. No sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo de algo increíble, porque si no fuera por ellos, hoy el número sería mucho mayor, ¿no? Porque realmente ellos hacen una, como tienen una tarea terrible, todo, ¿no? Desde la cocina, el enfermero, los que limpian, el médico, el quinesiólogo. Es increíble la vocación que tienen. Yo, la verdad, voy a estar eternamente agradecido a ellos porque... ¿Volviste? ¿Volviste? No, no volví porque no nos dejan llegar ahí. Sí, pero sí, sí, yo los quiero... No los conozco, porque uno entra como si fueran astronautas, entonces uno no los reconoce, las voces nada más, ¿no? De los doctores, de la enfermera, no le ve nunca la cara, no le ve el rostro. Son todos, es como que entrarían gente sin rostro. Fuera de cuando tuviste entubado, digamos, ¿no es cierto? Que por supuesto te hacen coma inducido, pero en el resto de los días no tenías contacto con nadie, digamos. No, solamente al principio, los primeros 15 días, con los enfermeros, con la gente del... En el momento en que entraban, digamos. Que entraban, y después... ¿Cómo se convive con esa angustia de la incertidumbre de lo que te está pasando y encima de no poder descargarlo con nadie, de no hablar, de no poder ver a tu familia? ¿Qué se siente ahí? No, es terrible. Yo creo que en Jujuy han cambiado un poco ese tema, porque antes no permitían que se acerquen los familiares, o que, viste, que antes era o salía o no salía, y bueno, ahí te volvías a encontrar con los familiares. Ahora permiten que te visiten, que estén... Y yo creo que eso es de vital importancia y de ayuda, ¿no? A mí me ayuda muchísimo verlo a mi hijo, verlo a mi señora, es como que tengo un envión de querer decir, yo quiero volver, voy a hacer todo para salir, ¿no? Y en mi caso fue así, yo el primer día que empecé a tener razón, me dije, no, yo tengo que salir de esto, voy a salir, no sé qué es lo que tengo, porque no sabía al principio, después sí supe, pero... ¿Sabés cómo te contagiaste? No, tenemos una vaga idea, creemos que fue para el año nuevo, porque después del año nuevo, dos integrantes de la familia tuvieron COVID. Así que creemos que alguno llevó el virus, pero no tenemos idea. ¿De menor gravedad los otros casos? Bueno, mi hermano estuvo bastante grave, también salió un poco antes, unos días antes que yo, y mi suegra no salió. Mi suegra, o sea, pasó COVID, pero por sus complicaciones falleció, terminó falleciendo. ¿Y cómo empezaste a sentir, vos qué sentiste de entrada, cómo recurriste al médico, digamos, qué es lo que te pasó, ¿cuáles eran los síntomas? No, yo estaba, venía con síntomas, pero estaba bien, normal, digamos, atravesándolo tranquilo, y de pronto una noche me empezó a faltar el oxígeno, no podía respirar, no saturaba bien. Entonces al no saturar, llamamos a la guardia, a la ambulancia, me llevaron a hacer una radiografía y ahí se dieron cuenta que tenía el pulmón tomado, que empezaba la neumonía. Y según lo que me cuentan, en razón de hora tuve los pulmones completamente tomados. O sea, me comentaban un médico que este virus es tan terrible que lo que los otros pulmones te llevan una semana hasta que llegue al grado máximo, digamos, en horas lo hace. Y a mí me pasó eso y tuve la suerte de poder entrar justo a tiempo para que me entuben y bueno, desde ahí el maestro. Digamos que pasaste derecho a terapia los primeros días. Derecho, yo pasé de ahí, estuve internado un día y de ahí como no daban respuesta, pasé derecho a terapia. ¿Cómo es tu vida ahora, digamos? ¿Cuánto pasaron? Llevas febrero, marzo y esta parte de abril de alta, digamos, ¿cómo es tu vida ahora? El 18 de febrero salí de alta, ahora tranquilo, viendo de ir haciendo todo lo que nos dicen los médicos y de a poco empezando a recuperar la parte física, sobre todo ahora, y pulmonar para poder estar en actividad, hacer lo que me gusta. Y bueno, y mucha familia ahora, si valoraba, siempre valoré a mi familia. Ahora la valoro más. Quiero estar más con ellos, pasar más tiempo con ellos, compartir más cosas y bueno, y cuidarme mucho y también cuidarlo a ellos porque desgraciadamente esto no ha pasado. Creo que falta un buen tiempo, vamos a estar conviviendo con esto. Así que hay que seguir cuidándose y bueno, y al decir esto de cuidarnos, ayudarlo a toda esta gente que hablábamos recién, ¿no? Que la parte de salud, que la ayudemos, porque si nos cuidamos nosotros menos trabajo para ellos, ¿no? Y ellos no tienen muchos recambios, no son muchos. Claro. Están contados con los dedos de la mano. Se habla mucho del agotamiento que hay en el sistema. Y están agotados y sin embargo están ahí, ¿viste? Están ahí, ahí. ¿Qué edad tenés, Bachín? Yo tengo 58 años, cumplo en agosto los 59. ¿No estás vacunado? Sí me vacunaron hace unas dos semanas. Hace dos semanas. Sí, hace dos semanas me dio la enfermedad. Sí, vacunan a todos. Más allá de que puedas tener, ¿no es cierto?, anticuerpo, no se miden los anticuerpos. Se vacuna de acuerdo a lo... Tengo la primera dosis, así que... ¿Eras paciente de riesgo? ¿Tenías alguna comodidad anterior? Realmente eso... No, yo no tengo, gracias a Dios, ninguna otra enfermedad que me esté molestando, digamos, en la vida. Estoy bien, normal. Que creo que eso fue lo que me ayudó, ¿no? Eso me ayudó mucho porque el cuadro que tuve fue muy grave y si yo habría tenido alguna otra enfermedad, no creo que haya salido. La última, ¿cuánto tiempo calculás que vas a volver a tu actividad? ¿Cuándo vas a poder volver a estar con los chicos? Que es lo que vos... Me parece que es lo que más disfrutamos. Sí, sí, estamos, pero a media. Y yo creo que... Yo creo que dos meses más, por lo menos, voy a tener para realmente estar realmente en forma, como para poder desenvolverme como me gusta a mí y, bueno, trabajar con los chicos, ¿no? Pachi, gracias por venir. No, gracias a vos. Y, bueno, lo último, ayudemos a la gente de salud porque realmente son increíbles lo que hacen y le tenemos que dar una mano. Y a la gente que tome conciencia y que se cuide, ¿no? Y sí, hay que nos cuidemos porque en esto me incluyo. Hay que tratar todo. Nos cuidemos. Sí, no, por supuesto hay que tratar todo. Así es. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos de hoy mediante a Toto Porteo que nos convoque en las entrevistas para todo su juicio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.